Amigos, no olviden seguirme en mi página de Facebook, donde también subo todos los vídeos que subo al canal. Si tú eres de usar mucho Facebook, pues te veré ahí. ¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro vídeo de Zap, donde hablamos de series, películas, cómics, anime y más. Hoy les traigo... ¿Banner siempre fue el malo y Hulk el bueno? Parte 6. ¡Disfrútenlo! ¿Sabes? Tengo mi propia teoría. Todos dicen lo mismo siempre, que Hulk es la identidad de Bruce, o mejor dicho la encarnación de un pequeño niño asustado, abrumado por la ira impotente debido al abuso que sufrió cuando era bla bla bla. Todos hemos escuchado la misma triste canción millones de veces. Supongo que hay otras teorías más profundas, pero bueno, esa parece ser la más, por lo menos la más popular. Pero algo sobre ella nunca se sintió completa. ¿Siempre pareció ser tanto potencial desperdiciado? Bueno, deja que Betty te lo enseñe. Por ejemplo, la personalidad de Hulk ha sido atrapada en el cuarto de máquinas de esta ridícula nave espacial por un tiempo. Encerrado, abusado y obligado a generar un nivel de violencia y locura que, bueno, míralo, es una locura. Es cruel, inhumano. He puesto el motor en el escenario 9. Es de mi entendimiento que el escenario 10 es puramente hipotético. El escenario 9 incluye las fuerzas combinadas de los Kree, los Shi'ar, los Inhumanos, Silver Surfer y las así llamadas constantes universales como el Tribunal Viviente, Thanos, Adam Warlock, la Fuerza Fénix A y también Galactus. Que, por algún motivo, parece ser un Hulk. Lo que supongo me lleva a mi punto. Con el pasar de los años, ha habido varios Hulks. Grises, rojos, azules, wolverines. Vaya, hoy en día parece que todos tienen un Hulk. Bruce tiene un Hulk. Rick tenía un Hulk. Ross tenía un Hulk. Jennifer tiene un Hulk. Amadeus tiene un Hulk. Carajo, hasta Dios tiene un Hulk. Así que, creo que es injusto, ¿no es así? Quiero decir, ¿por qué Hulk no puede tener su Hulk? Vemos que afuera, en el campo de batalla, Hulk se transforma. No en un Hulk, sino en algo grotesco, maligno y poderoso como un demonio. Mientras él aniquila a sus enemigos de una forma grotesca, dentro del cuarto de máquinas, Hulk grita, ¡Banner! Mientras flotaba por la nada, Banner se repetía a sí mismo. Estas, estas olas no chocan contra mí. Se rompen en mí. Hulk continuaba gritando, ¡Banner, por favor! ¡Ayuda a Hulk! En ese momento, los hombres del General Ross lo hablan por el radio. Ross menciona, ¿Está haciendo qué? Su soldado le contesta, No sabemos, presidente Ross. Cambió. Es, es, oh Dios, debe medir como nueve metros. Nunca había visto algo así. No es como los otros. Es, es un titán. Ross contesta, Muy bien. Demonios, vamos a terminar con esto. Quiero un bombardero en el aire inmediatamente. Veamos si disfruta esto. El otro Banner menciona, Espera, no. No, no. No puedes hablar en serio. Es una locura. No puedes tirar una de esas bombas ahí afuera. Hay al menos tres grandes ciudades dentro del radio de explosión. Ross dice, Siéntate, Banner. Él continúa, No, escúchame. No puedes tirarle una bomba gamma a un Hulk y esperar que... Ross apuntándolo con su pistola dice, Siéntate ahora. Atemorizado, Bruce lo mira y luego dice, Por favor, Matarás a miles. Ross menciona, Mataremos. Estamos juntos en esto, ¿verdad, hijo? Por el comunicador, el soldado le dice, Pájaro en el aire, señor presidente. Diez minutos para el impacto. Él contesta, Eso es algo que me gusta oír, ¿ves? No fue tan difícil. Ahora, pónganme en línea con comunicaciones. Vamos a necesitar una muy buena historia para venderle a los borregos cuando esto... Repentinamente, Banner se lanza sobre Ross. Al mismo tiempo, dentro de la nave Hulk, empiezan a sentirse unos golpes y unos estruendos. Betty lo observaba todo cuando de repente Banner logra llegar a la nave y dice, Apágalo, apágalo. Ella contesta, Oh, Bruce. Él continúa diciendo, ¡Tienes que apagarlo! Ella pregunta, ¿O qué? ¿Te enojarás? No tienes poder aquí. No tienes control aquí. Él responde, Lo sé. Luego golpea un vidrio donde había una palanca escondida. La jala y dice, Pero él sí. La monstruosa Betty dice, No, ¡No! La puerta del cuarto de máquinas se abre y de ella emerge Hulk bañado en sangre. Él comienza a destruirlo todo gritando, ¡Banner! Vemos que el otro Banner estaba apuntándole a Ross. Ross menciona, Banner, ¡Baje el arma! ¡Aún podemos hablarlo! Él contesta, No, No vamos a hablar. Esto se acabó. El Banner dentro de Hulk le dice lo mismo a Betty. Se acabó. Seas lo que seas, ya no puedes controlarme. Ella menciona, Escúchame, no eres un asesino. Ross le dice lo mismo al otro Banner. Le dice que eso no es propio de él. Hulk se enfrenta a Betty frente a frente, pero ambos Banners contestan, No, no tienes idea de lo que soy. El Banner de esa realidad dispara el arma. Al mismo tiempo, Hulk derrota a Betty en un estallido de poder y furia. Ambos lo hicieron. Banner, quien se encontraba en un cráter, menciona, Lo, lo hice. Por fin lo, o, o no, o, oh Dios, no. Banner se da cuenta que estaba dentro del cuarto de máquinas, pero detrás de él alguien dice, Banner, Bienvenido a casa. Banner se pone helado al ver a Hulk detrás de él. Al mismo tiempo, vemos que la bomba que el presidente Ross había pedido estaba a punto de tocar el suelo. El piloto le dice al presidente que la bomba ya está en camino, pero el presidente no contesta. Bruce empieza a correr de Hulk, quien no deja de llamarlo. Banner menciona, Computadora, inicia secuencia de reparación, ahora. La computadora obedece y fuera Hulk empieza a reconstruirse, pero al mismo tiempo el banner de esa realidad dice por el comunicador, Bruce, ¿puedes oírme? Bruce, adelante. No sé si puedes oírme o no, pero Ross ha lanzado una bomba G para detenerte. La explosión matará a miles y no puedo detenerla. Pero he ganado acceso al sistema en mi laboratorio. Si puedes llegar ahí, creo que podemos trabajar juntos para minimizar los daños. Pero por favor, escúchame, por favor. Banner, tienes que correr. Dentro de la nave Hulk, Banner seguía corriendo para huir de la sala de máquinas, mientras Hulk seguía llamándolo. Banner menciona, Computadora, cierra las puertas del cuarto de máquinas. La computadora obedece y Banner logra cruzar a duras penas. Pero desde el otro lado, Hulk le menciona, Banner, Hulk, Hulk lo siente. Las puertas se cierran. Bruce se siente en la silla del capitán. El otro Bruce le dice por el comunicador, Bruce, responde, por favor, responde, no tenemos mucho. Él lo interrumpe, estoy aquí, estoy aquí, te copio. ¿Qué podemos hacer? El otro Banner responde, Oh, gracias a Dios. Ahora escucha con atención. Necesito que sobrecargues la firma de energía del portal que te trajo aquí. Ábrelo tan ancho como puedas. El portal está diseñado para, el otro Banner lo interrumpe, recuperar firmas de energía gamma, por supuesto. Cuando la bomba detone, la explosión será absorbida por él. Bruce empieza a sobrecargar el portal, pero al mismo tiempo la bomba gamma explota. El Banner viejo le dice, Bruce, está funcionando, la radiación está siendo absorbida. Gracias, lamento que tuviera que terminar así, pero, el otro Banner dice, está bien, esto siempre iba a explotarme en la cara. Él sube el nivel de los motores al nivel 4, y empieza a ser absorbido él también por el portal. El Bruce viejo le dice por el comunicador, Bruce, ¿sigues ahí? No estoy seguro de a dónde va a enviarte el portal, pero por favor, a donde sea que vayas, espero, rezo, porque no termines como yo, no te vuelvas otra arma más. Usa lo que tienes, ese gran e indestructible milagro tuyo, úsalo para el bien, úsalo para la paz. La nave Hulk empieza a viajar por alguna especie de dimensión desconocida. La computadora dice, alerta de proximidad, ataque en camino. Sorprendido, Bruce pregunta, ¿en camino? ¿Aquí afuera? ¿Quién demonios podría siquiera encontrarnos? ¿Eh? Oh, genial. Vemos al martillo de Thor acercarse a toda velocidad a la nave Hulk. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que lo hayan disfrutado mucho y no se pierdan la siguiente parte de este gran cómic de Marvel que subiré al canal en los próximos días. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!